This is one DJ you don't want to fuck with. No hay plazo que no se cumpla. Y el plazo para festejar nuestro primer año juntos. Ha llegado. Tras un año de constante trabajo, hemos logrado consolidarnos como la mejor opción en tus noches de diversión. Hemos logrado que tus noches no sean las mismas. No sean las mismas. Con un ambiente inigualable. Con una música impresionante. Y con las promociones más impactantes. Este es el momento de festejar. Este es el momento de festejar. Este es el momento de festejar. Gracias por ver el video.